Amigos, y qué bueno que ya siguen continuando aquí, continúan con nosotros en su programa Valor Agregado. Y bueno, tal vez no todos lo sepan, algunos tal vez ya sepan que nosotros ya tenemos una cerveza 100% queretana. Es una cerveza con sabor artesanal y calidad premium. Una cerveza con carácter. Vamos a conocerla en nuestra cápsula en la sección Desde Cero. Pues mira, Cervecería Josefa surge en 2011 con la gran inquietud de ofrecer un producto de mejor calidad para un mercado muy específico. La fórmula de nuestro producto es el resultado del ingenio de nuestro maestro cervecero Ernesto Santos. Él es arquitecto, va a sonar extraño, pero busca esta opción por un producto nuevo, un producto diferente. Él tiene cursos y capacitaciones en muchas partes del mundo. Te puedo contar, por ejemplo, Alemania, China, Argentina, entre otros. Y estas capacitaciones nos permiten a nosotros tener un maestro cervecero que nos ofrece una gran variedad de productos y de opciones para el mercado. Afortunadamente la situación que hemos tenido con el producto es maravillosa. A la gente le ha gustado bastante el modelo de negocio que tenemos y el producto en sí como tal. Te repito, nuestra cerveza tiene un gran sabor y un gran cuerpo. Una cerveza con carácter. Mi nombre es Ricardo Vargas, soy director de imagen y mercadotecnia de Cervecería Josefa, orgullosamente queretano. Y bien amigos, ya conocimos la cerveza Josefa, 100% queretana. Y para platicarnos más acerca de ella se encuentran con nosotros Jorge y Ricardo, que pertenecen a lo que es cervecería Josefa. Es un gusto que nos estén acompañando. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos, buenas noches. Gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, primero quisiera que nos platicaran más acerca de cómo comenzó todo este sueño, porque ustedes fueron parte de un equipo de ventas de una distribuidora automotriz. Es correcto. Y bueno, surgió todo este proyecto a raíz de ser un equipo consolidado de ventas, su gerente comercial, dicen que es la cabeza maestra de este proyecto. Bueno, el que es su gerente comercial y que bueno, es amigo y también compañero. Prat, platíquenos más sobre cómo comenzó este sueño. Sí, fíjate que él hace cinco años, ya de conocerlo, él traía la inquietud de que quisiéramos algo, de independizarnos, de hacer algo propio. Entonces, bueno, él decidió salirse hace tres años, se salió de la agencia Suzuki, él se dedica, empieza a investigar todo el equipo, lo que era equipo, procesos y demás para hacer cerveza. Y nosotros obviamente estábamos al pendiente del avance que él llevaba, de conocimientos y demás. Cuando ya se empezó a consolidar el proyecto, pues cada quien nos empezamos a salir de la agencia, poco a poco para que no dijera que todos íbamos de un jalón si no se hubiera quedado solo de la agencia. Y ahí nos fuimos a seguirlo realmente y le apostamos todo a este proyecto nuevo y la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta de la gente. Muy buena respuesta, ¿verdad? Llevan apenas año y medio aproximadamente. Sí, correcto. Chicamente, nosotros empezamos ya con la cerveza como tal el año pasado en febrero. O sea, ahorita tenemos un año vendiendo realmente la cerveza ya en el estado. ¿Y cómo fue que la cerveza se empezó a dar a conocer? Parece que fue a partir de unos festivales que ganaron premios en unos festivales. Sí, es correcto. Nos invitan en marzo de 2012 al Baja Beer Fest en Ensenada. Es un festival muy importante y muy grande que se hace allá. Y bueno, allá fue nuestra primera incursión en los festivales. Allá fuimos con dos estilos de cerveza que es la Porter. La Porter. La Porter que es por mis pistolas y la cerveza de trigo que es el trigo de gracia. Entonces, bueno, concursamos con esos dos estilos y nuestra sorpresa fue que nos trajimos dos medallas de oro de ese festival. Fue lo que nos impulsó hoy y nos motivó a seguir adelante con ese proyecto. Perfecto. A partir de ahí fue cuando se dieron a conocer más. Sí, realmente ya llegamos con una confianza pues increíble porque de alguna manera los comentarios y la aceptación de la gente fue lo que nos dio esa seguridad para poder empezar a entrar al mercado. Entonces empezamos a entrar a lo que es el mercado, bares y restaurantes. Y la verdad es que la aceptación y el apoyo realmente también de nuestros amigos y seguidores de la cerveza aquí en Querétaro ha sido muy bueno, la verdad. Oye, una empresa, Ricardo, una empresa queretana 100% no podía dejar de llamarse Josefa. ¿De dónde proviene el nombre? Fíjate, José Luis, es una historia muy, un tanto romántica. De alguna manera nosotros somos una empresa que busca levantar la mano ante un movimiento de independencia cervecera. Entonces es de ahí que nosotros sacamos este nombre de, bueno, una ciudad con mucha historia, donde comienza este asunto de la independencia. Y donde nosotros nos tomamos un poquito de esto para levantar la mano y decir, queremos hacer algo distinto con nuestra cerveza, queremos ofrecer un abanico distinto de sabores y de opciones. Y entonces levantamos la mano y empujamos esto, ¿no? A una independencia cervecera como tal. Y poniendo el nombre de Querétaro a nivel internacional, ¿no? Es correcto. Ese es el plan. Muy, muy en alto. Ahorita por lo pronto comenzamos con la estrategia de mercado a nivel regional. Ya estamos funcionando desde hace un año en algunos restaurantes de la ciudad. Nos pueden encontrar entre algunos otros del centro y también en algunos ya del Distrito Federal incluso, Guadalajara, León, algunos otros más. Y la idea es que en unos meses más estemos atacando DF como tal, con toda la fuerza que se merece una ciudad tan grande como esta. Y posterior a esto se empezará a atacar todo el país completo, ¿no? También tenemos la inquietud de trabajar a nivel internacional en algunos concursos, en los cuales nos gustaría mucho entrar al Oktoberfest con nuestra cerveza en Alemania. Y, bueno, qué más que pudiéramos representar a nuestro país, ¿no? Y a nuestro estado, orgullosos totalmente de esto. Claro, por supuesto. Y muy curioso y, bueno, aparte es algo que caracteriza a esta cerveza, sabor artesanal y calidad premium. Platícanos más acerca de esto. Claro que sí. Mira, la diferencia de la cerveza nuestra contra la artesanal, bueno, nuestros procesos son diferentes. Nosotros sí filtramos la cerveza para que no tenga sedimentos. Su apariencia y su imagen es transparente en el caso de las cervezas claras. Y, bueno, eso ya al momento que tú lo sirves y ves una cerveza transparente, digo, se te antoja tomártela. Cuando la ves, digo, hay unas muy ricas artesanales, pero su apariencia es turbia. Entonces, de alguna manera la gente, pues, así como que de entrada dicen, híjole, y si así como se ve, sabe, aunque saben deliciosas. Deliciosas. Totalmente, pero bueno. Pero, bueno, cuidamos mucho esa parte. Y de entrada, bueno, pues, la batería prima que ocupamos toda es, este, de importación. Sí. Entonces, eso nos da una calidad totalmente premium, ¿no? Todo lo que es la malta, matas de especialidades, lúpulos y levadores. 100% malta, ¿verdad? 100% malta, no tiene ningún adjunto. Tenemos lo que es la ley de pureza alemana, que es la de cuatro ingredientes, que es agua, cebada, lúpulo y levadura. Nada más, es lo único que contiene la cerveza. O sea, es tradicional en cuanto a la elaboración. En cuanto a nuestra receta y nuestra elaboración, exacto. No agregamos adjuntos, ni aceleradores, ni químicos, ni nada. Todo es un proceso natural. Y, bueno, lo único que hacemos es que en el momento que la filtramos, el CO2 sí se le agrega, este, aparte. Pero, para mí es normal. Y, aparte, comentan que son recetas, este, que el maestro cervecero, en este caso, Ernesto Santos, ha ido creando. Sí, es correcto. En sus diferentes cursos que ha estado tomando en todo el mundo. Correcto. A partir de la, de que Ernesto tiene algunos viajes en algunas partes del mundo, él se capacita en algunos estilos de cerveza y algunos ingredientes nuevos. Y es de ahí que surge nuestra receta. Nuestra receta de nuestra cerveza bandera, que en este caso es Porter, por mis historias. Más adelante vamos a platicar más, este, acerca de lo que es Porter, qué es lo que la caracteriza, por qué es la consentida. Y, bueno, pues, vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero vamos a seguir platicando acerca de cerveza Josefa. No se despeguen de sus pantallas. No se despeguen de sus pantallas.